Y yo matándome, buscando la forma para seguir hablando, para sufrir esto, para sufrir el otro, para que estos desmadres estén calizados, ¿no? Y yo, ¿cómo se nos puede entender? Luego de que aparentemente volvió a la calma a Chilpancingo, la tarde de este martes, 11 de julio, se filtró un segundo video de la reunión que sostuvo la alcaldesa de esta localidad, la morainista Norma Utilia Hernández Martínez, con un presunto líder del grupo delictivo Los Sardillos. Estas nuevas imágenes fueron grabadas en el mismo restaurante donde fotografiaron a la alcaldesa y al presunto líder criminal. De acuerdo con información que ha surgido, se trata de un restaurante ubicado en la comunidad de San Martín, en el municipio de Quechultenango, bastión de Los Sardillos. En este nuevo video, que tiene un audio que impide saber con claridad qué es lo que se dice, comenzó a difundirse un par de horas después de que concluyó el bloqueo en la Autopista del Sol, que mantenían pobladores y transportistas de los municipios de Chilpancingo, Chilapa, José Joaquín Herrera y Acatepec, zona controlada por el grupo criminal de Los Sardillos. El pasado 5 de julio se difundió un presunto primer video, hecho con dos fotografías y un audio, en el que se dio a conocer el encuentro entre la alcaldesa y su esposo, Diego Omar Benigno González, con el líder criminal, que en el video aparece de espaldas, con playera negra y gorra.